¿Qué es lo que se pretende con este evento? Esto forma parte de un proyecto que se llama Sedona África, una realidad mespropera. La idea es dar a conocer la cultura africana y especialmente un poco el interés en la mujer. Pero también con diferentes actividades. A lo largo del año hemos hecho diversas actividades. Todavía tenemos planeado hacer algunas didácticas con escuelas, con exposiciones, también con cineforums, con una exposición. Pero el punto culminante de este proyecto es un poco esta celebración que hemos llamado Muévete por África y que no solo es por África, sino que también es un poco por otros países para favorecer un mejor conocimiento de otra realidad, de otras culturas. Hacerlo en un barrio que no es el centro de Palma exactamente, pero con un protagonismo muy importante de gente que vive en esta zona más de periferia, a lo mejor, también de Son Gotleu. Y bueno, poner todo esto así en positivo, porque nos ha parecido también que era importante darle ese color después de sucesos también de vida en los barrios que están poniendo una imagen a veces un poco negativa sobre la inmigración. ¿Cuál ha sido la participación a lo largo de estas dos jornadas, de ayer y de hoy, de la gente de la barriada? El barrio, bueno, ha tenido una... Al principio creo que se sentía un poco confuso, porque a lo mejor a veces que había carceles y se había dado a conocer un poco la iniciativa. Como han visto tanta África, tantos otros países aquí, a lo mejor han pensado, uy, esto no va con nosotros. Yo al principio decía que es una fiesta por África y tal, y como veía que después se quedaban así un poco desconcertados, al final ha dicho, no, no, es una fiesta del barrio, para enfatizar que se trata de una fiesta para disfrutarla a todos. Gracias. ¡Suscríbete al canal!